¿Sabías que en este mismo lugar donde hoy se levanta el Palacio de los Tribunales de Justicia, el 18 de septiembre de 1810, se llevó a cabo el Cabildo Abierto, en el entonces edificio del Real Tribunal del Consulado, demolido en 1925. Aquel Cabildo Abierto reunió alrededor de 400 inústres vecinos de Santiago, quienes determinaron la formación de la primera Junta Nacional de Gobierno para regir los destinos de Chile. Aquel primer gobierno autónomo es el puntapié inicial del proceso independentista chileno. Ahora ya lo sabes, esta historia también es tu historia. ¡Gracias!